Y durante el fin de semana, técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional y el Ejército lograron desactivar un carro bomba que había sido abandonado en el barrio 20 de julio en el municipio de Saravena. Este automotor tenía 30 kilos de explosivos en su baúl. El fin de semana, una patrulla de la Policía Nacional evitó un atentado terrorista en el municipio de Saravena. Hombres que se movilizaban en un vehículo dispararon en varias ocasiones contra la patrulla y la reacción de los uniformados dejaron abandonado el automotor con explosivos. En la noche de ayer, como parte de la ofensiva que vienen desarrollando las fuerzas militares con nuestra Policía Nacional en el barrio 20 de julio del municipio de Saravena y parte del desarrollo de patrullas coordinadas que se vienen desarrollando allí mismo, las unidades de carabineros de nuestra Policía Nacional en un puesto de control fueron hostigadas por un vehículo tipo sedán color rojo. Inicia a partir de allí una persecución, un intercambio de disparos, el cual finaliza con el abandono de este vehículo en el barrio 20 de julio. Allí, tropas combinadas del Ejército y la Policía inician a acordonar este sector, permitiendo que se haga una verificación con medios electrónicos, drones, logrando detectar que en este vehículo se encuentran explosivos. A partir de allí, se coordina con las autoridades civiles un desalojo transitorio de la población para proteger a la población civil de este barrio. El comandante de la octava división del Ejército Nacional, General Jorge Eduardo Mora, dijo que los hombres antieplosivos del Ejército y Policía realizaron un trabajo para desactivar este carro bomba. A partir de este momento, se inicia un trabajo minucioso y detallado de los expertos antiexplosivos de nuestra Policía Nacional con el apoyo de nuestro Ejército. En este momento, queremos dar un parte de tranquilidad. Este vehículo fue desactivado, encontrando en su interior dos cilindros de 40 libras cada uno, que tenían aproximadamente unos 30 kilogramos de explosivo anfo con metralla. Esta acción terrorista, nuevamente de los grupos armados organizados queriendo atentar contra la tranquilidad y la comunidad de Saravena, la reprochamos y la condenamos ante la comunidad nacional e internacional. El alto oficial aseguró que tanto el Ejército y la Policía Nacional están comprometidos para garantizar la seguridad a los habitantes de esta región del país. Nuevamente, la Fuerza Pública, en cabeza de las Fuerzas Militares y la Policía, están comprometidas protegiendo a la población civil y, en esta forma, demostrando que estamos haciendo un trabajo con sinergia operacional y dedicado para, cada vez más, entregarle a la ciudadanía araucana y, en especial, al municipio de Arauca y de Saravena, un parte de tranquilidad. Estamos haciendo todos los esfuerzos mancomunados para tratar de seguir neutralizando estos actos terroristas que quieren los grupos armados organizados seguir perpetrando en el departamento de Arauca. Con esta carga explosiva encontrada en el interior del vehículo, la onda explosiva hubiera alcanzado unos 50 metros a la redonda. La capacidad destructiva de estos explosivos encontrados en estos dos cilindros, en el vehículo abandonado por estos grupos armados organizados, hubiera podido devastar un radio de más de 50 metros. Hay que establecer que este vehículo fue abandonado en un barrio del municipio de Saravena, demostrando con esto una flagrante violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por parte de estos grupos armados organizados. Para la desactivación de este vehículo, fue necesario despejar un sector del barrio 20 de julio al municipio de Saravena.